Hola, ¿qué tal? Bueno, no hace falta mucha presentación, pero como sabrán, soy directora de orquestas infantos-juveniles, soy también bastante soñadora, emprendedora, y para hacerles un adelanto nada más, mi sueño era y es crear una red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en distintos puntos del país, sí, sí, en distintos puntos del país, en zonas urbanas rurales, en zonas urbanas marginales, integradas por chicos de diferente condición socio-económico-cultural, pero mayormente integrada por chicos que estuvieran en situación de vulnerabilidad, de riesgo socio-educativo. Es decir que estas orquestas serían herramientas de promoción y transformación socio-educativa. Pero vayamos a la historia, desde el principio. Yo soy de un pueblo, serodino, en la provincia de Santa Fe, un pueblito de 3.500 habitantes, famoso porque es la tierra de un gran escritor argentino, Juan José Saer. En este pueblito, bueno, mi casa era una maternidad, mi papá era médico, y trajo ahí la vida a mucha gente del pueblo, a mis hermanos los trajo él al mundo, así que, bueno, yo, al igual que mucha gente, lo admiraba muchísimo. Es más, estuve a punto, digamos, de continuar estudios de medicina. Estudié solamente un año. ¿Por qué? Porque yo veía que un médico tiene una función muy importante en la sociedad, salvar vidas, curar. La cuestión es que a los cinco años empecé a estudiar música en serodino. Y luego, por cuestiones familiares, a los siete años nos trasladamos a la ciudad de Rosario. Así que ahí está mi mamá, mi papá, y está la Escuela Municipal de Música, escuela donde mi mamá me inscribió. A mis doce añitos, yo empecé primero con piano, con flauta traversa, yo tenía que tomar una decisión, que para una nena de doce era una decisión importante. Yo había hecho la primaria en Nuestra Señora del Huerto y tenía que elegir a qué escuela, a qué colegio iba a ir en mi nivel secundario. Y la duda era, ¿por qué? A mí me gusta la música tanto como para cambiarme a una escuela de artes. ¿Se trataba de una escuela algo así como fama? La mitad del curso eran bailarines, la mitad del curso eran músicos. Dependía de la Dirección Nacional de Enseñanza Artística. Yo estaba con esa duda, con esa duda existencial. A mí me gusta la música, pero esto, ¿a qué me va a llevar? Yo sabía que un músico, un deportista, tiene que estudiar seis, siete, ocho horas diarias. Pero le buscaba una finalidad útil, un potencial transformador. Tenía que servir para algo. Y fui con esa pregunta a mi tía, a mi tía Nelly, que siempre tenemos en la familia alguien que nos escucha, una abuela, una tía. Y mi tía me dice, cuando yo le digo, tía, en una catástrofe, en una situación de crisis, un médico salva vidas. ¿Pero qué puede hacer un músico? Y mi tía, sé que había visto alguna película de Marily Morrón, me dice, entretener a los soldados. Y yo me enojé un montón porque yo me la había hecho muy seriamente esa pregunta. Hacia adentro y hacia afuera. Así que esa pregunta siguió latente durante mucho tiempo. Bueno, a los 17 años tuve mi título bachiller, mi título de maestra nacional de música. Era una doble escolaridad. Fui a la facultad, al profesorado de música, y empecé a dar clases. No en Rosario porque no tenía la antigüedad suficiente, así que mi única posibilidad era trabajar en pueblos o en ciudades cercanas. Siempre en escuelas públicas, escuelas comedores, donde la mayoría de los chicos, lamentablemente, vivían en asentamientos, villas de emergencia, donde las madres o los padres tenían la suerte de hacer alguna changuita, lamentablemente algún familiar privado de la libertad, la droga, la violencia, el delito presente. Deserción, repitencia, era un leitmotiv, lamentablemente. La cuestión es que ahí en el año 97 empecé a trabajar en San Lorenzo y un día, en la parada del colectivo, esperando el colectivo, tuve así como una idea, un flash, diría Stanislav. Digo, qué bueno sería que, habiendo tanto espacio ocioso en las escuelas, se enseñaran violín, chelo, con trabajo, qué bueno sería armar orquesta. Pero, ¿quién se va a ir hasta San Lorenzo? ¿Quién se va a ir? ¿Quién va a comprar los instrumentos? ¿Quién va a pagar los sueldos? Bueno, yo en ese momento no tuve tanta determinación, que es lo que se hace falta siempre para llevar un sueño de la idea a la realidad. Y armé conjuntos de flautas dulces, ensambles instrumentales, coros. Después trabajé en Cerodino, peor, más lejos todavía. ¿Quién se va a ir hasta Cerodino, 120 kilómetros, va a enseñar violín, chelo, con trabajo, armar una orquesta? Año 2001. Tengo la posibilidad de trabajar en Rosario. Y a la semana me dice la directora, ¿tenés el acto? Ah, bueno. Preparé una canción latinoamericana, un carnavalito, los chicos cantaban, se acompañaban con el bombo. Yo llamé a dos compañeras mías de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad de Rosario. Una tocaba el violín, la otra el chelo. A los chicos les encantó. Dije, basta. Y ahí ese flash apareció más fuerte, como que uno se siente, esto es lo mío, esto es lo que tengo que hacer. Es mi misión, sentido y propósito de vida. Y entonces se lo comenté a una compañera, Guadalupe, y ella me dijo, dale, Hernán, yo te apoyo. Así que, y a los chicos, obviamente, antes le pregunté a ellos, ¿qué les parecería que a la tarde estudiáramos estos instrumentos? Lo hicieron en una orquesta. Les encantó. Así que, bueno, ahí me dice, Guadalupe, dale, Hernán, yo te apoyo. Y ahí empezamos. Se imaginarán, estamos hablando de violines, con trabajos, chelos. ¿Quién? Ada madrina no teníamos. Así que fuimos a las empresas, al Estado, año 2001. Ese señor que vemos con un signo de pregunta representa al Estado, en ese momento el Estado provincial. Que es otra gestión de la actual, obviamente. Y yo les solicitaba, en ese momento, en ese contexto, donde la gente solicitaba alimentos, saqueaba supermercados. Ustedes saben la crisis que había. Yo, surrealistamente, solicitaba violines, chelos, con trabajos. Imagínense. Lo menos que me decían es que estaba loca. Un violín de una vi, un chico que tocara un violín en un asentamiento. Lamentablemente, lo que se escuchaba, esos chicos están fritos. Y eso, obviamente, dolía mucho escucharlo. Así que conformamos un grupo de profesores que trabajaban a Don Oren, traían sus propios instrumentos musicales. Con nuestros propios ahorros, empezamos a formar una orquesta en el barrio República de la Sexta de acá de Rosario. Y así empezamos a formar una pequeña orquestita, 2002, 2003, 2004. Y en el 2004, el director que asume en esta escuela del barrio República de la Sexta, dice, pero esta gente trabaja gratis, ¿de quién depende? Y estos instrumentos, pero hacen ruido. ¿Qué buscan acá? ¿Qué busca esta gente? La cuestión es que nos invitó a desalojar la escuela. Durante un mes, dos meses, pedimos permiso para otra escuela. Y llamaban del ministerio, esta gente no tiene autorización, vayan a otro lado. Otra vez, era una peregrinación así, lástima que no lo documentamos, pero de una escuela a otra. Hasta que un centro de jubilados, una vecinal, bueno, nos abrieron las puertas y pudimos trabajar. Pero de una manera muy precaria. Se nos estaban yendo los alumnos. Bueno, era una situación bastante complicada. Hasta que, luego de tres meses que nadie nos daba una respuesta, lo único que pedíamos era un lugar para trabajar, una escuela. Una escuela. Dimos una clase abierta en la Plaza López. Entonces, eso tuvo un impacto en los medios. Fue tapa de diario, la capital, bueno, radio, televisión, etcétera. Igualmente, era muy difícil trabajar en esa comunidad. Y nosotros estábamos interesados en hacer un trabajo sociocomunitario. Así que buscamos 20 y pico de escuelas, 23 escuelas, en distintos barrios de Rosario, Gran Rosario, y llegamos a la escuela Luisa Mora de Olguín, en la comunidad de un sacerdote salesiano muy especial y muy querido, que es el padre Edgardo Montaldo. Esta escuela, con su directora, Ana Solaune, nos abrió las puertas de par en par. Y aquello que para algunos era ruido, para otros, esto fue la oportunidad de cambiar vidas. Fue sonido, fue armonía. Nosotros siempre vemos y decimos, de hecho, bueno, Jorgelina es profe de cello de una de las orquestas, que las orquestas cambian vidas, transforman vidas. No es una exageración, es un hecho real, concreto, medible. Cambia la vida de los chicos, de las familias, de la comunidad, la vida del barrio, la vida de la sociedad. ¿Por qué no? Y ahí el proyecto, luego que la escuela, los salesianos lo aceptan, presentamos a la Municipalidad de Rosario, a la Secretaría de Cultura y Educación, lo evalúan positivamente y es presentado presupuesto participativo. A partir de ahí, el proyecto pudo tener un impacto que no había tenido antes. Hubo apoyo económico, se fortaleció y hoy permite, por ejemplo, que esta orquesta, la Escuela Orquesta del Barrio Lubeña, tenga 250 chicos de 3 añitos a 18 años que estudian violín, chelo, con trabajo, que han tocado en los lugares más diversos, desde un centro comunitario, un congreso en el Monumento a la Bandera, adelante de jefes de Estado. Chicos que a lo mejor, si no hubiera sido por la orquesta, hoy estarían en otra situación de vida. De hecho, la orquesta ha llegado tarde para muchísimos chicos que hoy están privados de la libertad o ya no están más en este mundo. En fin, esta es una frase que yo aconaba mucho, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Es de Disney. ¿Por qué? Se deben haber dado cuenta, y si alguno es de Rosario, que nos costó bastante hacer realidad este sueño. Y yo siempre me decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Un sueño, para hacerlo realidad, lo tenemos que soñar en grande. Y yo tuve un sueño, pero seguramente cada uno de ustedes también tuvo sueños. Y hubo una persona que tuvo un sueño parecido, en Venezuela. Esta persona es el maestro José Antonio Abreu. José Antonio Abreu, director de orquesta retirado, economista, graduado con honores. Una eminencia mundial, uno de los hombres más influyentes del mundo. Ganador de premios, príncipe de Asturias, TED. Un hombre que sembró venezuelas de orquestas. Primero empezó, él hizo otro camino, obviamente. Primero empezó con orquestas de adultos, después dijo, voy a ir por más, orquestas de jóvenes, voy a ir por más, orquestas de niños. Hoy Venezuela tiene 350.000 niños, adolescentes y jóvenes. Hay orquestas hasta en las penitenciarías. Orquestas donde hay chicos que tienen discapacidades. Su obra tuvo un impacto mundial. No solo en Latinoamérica, donde todos compartimos una realidad común, sino en países diferentes como Suecia, Australia, Italia. Fíjense que a veces se piensa que el arte tiene que ser de una elite para otra elite. Él pensó un arte de las mayorías para las mayorías. Acá tenemos la mejor orquesta de Venezuela, la Simón Bolívar, dirigida por su mejor director, uno de los más promisorios del mundo, Gustavo Dudamel, donde en una barriada de Caracas, en el marco del Bicentenario de Venezuela. Pueden ver ahí un poco la fisonomía de lo que es una barriada. Perfectamente se podría hacer en cualquier barrio o en Buenos Aires, en Villa 31. Acá está en este gesto tan grande, Gustavo Dudamel. Bueno, como muchos, a mí me costó bastante hacer realidad este sueño. Lo que dijo Casero es verdad. Hay una cultura de destruir ideas. Me sentí muy identificada con esa frase. Nadie creía en este sueño. Éramos unos locos. Decían que no es el proyecto adecuado, que no eran los profesores adecuados, que no era la directora adecuada. Muchas vicisitudes, enormes. Entonces, yo pensaba, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los insumos que necesita un soñador, un emprendedor para hacer realidad un sueño? Determinación, convicción. En el año 97, yo no tuve la convicción que había que tener. A tuve en el 2001. Perseverancia. Se imaginarán que sin perseverancia nada se logra. Después, una actitud positiva frente a las adversidades, a las dificultades. Considerar también que los problemas son oportunidades. Un problema siempre esconde una oportunidad. En ese momento, la verdad, nos dolió mucho cuando nos desalojaron, pero la verdad que nunca hubiéramos logrado lo que logramos en Ludueña. Hay una energía, hay redes, bueno, en fin. Después, tomar o considerar que los fracasos, porque el que camina se equivoca. El que camina tropieza, el que hace se equivoca. Los errores, los fracasos, tomarlos como oportunidades de aprendizaje. Y otra cosita, enfocarnos. Un enfoque y concentración a largo plazo. Porque estos sueños no se dan de un día para otro. A veces llevan años y empieza a ser esto nuestro motor, nuestra directriz en la vida. Sentido, misión de vida. Así que, bueno, vuelvo acá a Argentina, vuelvo a Rosario. Estas son fotos de los chicos, profes de Ludueña. Y vuelvo a la pregunta, que yo me hice, ¿para qué sirve la música? ¿No? Estar conectado. ¿Cómo encontrar en la música una función reparadora en la sociedad? Si valía la pena cambiar el mundo a través de la música, sí se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Esta pregunta, ¿para qué sirve la música? Todos deben haber encontrado una respuesta. Como música, obviamente se darán cuenta que puedo tener alguna discapacidad, a lo mejor visual, pero nunca puedo dejar de escuchar. Es importante que un músico escuche. Si una fila de violines está afinada, si los chelos entraron a tiempo, si el clarinete entró antes, si están tocando bien. Es importante para todos escuchar, ¿no? Una crítica, una observación, algo. Pero, ¿hasta qué punto, cuando escuchamos eso que nos dicen puede atentar contra un sueño? Volviendo a la cultura de destruir ideas. Yo les voy a contar, para terminar, un cuentito. Un cuentito y ustedes saquen sus propias conclusiones. Había una vez una carrera de ranas. Sí, sí, una carrera de ranas. Un grupo de ranas decidió emprender una carrera. El camino era largo, dificultoso, había que llegar a la punta de una montaña. Otro grupo de ranas se decidió a desalentarnos. Las desalentaban diciéndole, no lo van a lograr, no lo van a lograr, no lo van a lograr. Bueno, primero dejaron las más debiluchas, las que no estaban ni tan preparadas, ni físicamente ni mentalmente. Lo iban a decirle, obviamente, ¿viste? Les dijimos que no lo iban a lograr. Después iban dejando a aquellas que estaban bastante bien preparadas. Y después, cuando dejaron las mejores preparadas, físicamente, mentalmente, las que habían hecho un buen entrenamiento, fueron todas a decirle, pero, viste, les dijimos que no lo iban a lograr. Y cuando dejó la única que pensaban que si había posibilidad de ganar, de llegar, era ella. Bueno, cuando dejó ella, todas fueron a decirle, viste, te dijimos que no lo ibas a lograr. Pero fue grande la sorpresa, cuando se dieron cuenta que había una que había llegado. Y fueron rápido a preguntarle, a ver cómo había hecho para llegar. Pero fue más grande la sorpresa, cuando se dieron cuenta que era sorda. Bueno, nada más. Gracias. No te vayas, no te vayas. Cuidate, Berna. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando escuchamos historias así, o cuando conocemos a alguien como Berna, como Jorgelina, a mí me da, por lo menos, más tranquilidad sobre el futuro, el futuro del país. Escucha, hay 600 personas que te acaban de escuchar, más otras miles en internet. ¿Qué se puede hacer o cómo podemos hacer para ayudar a que este sueño tuyo, que ahora es de muchos, crezca aún más? ¿Qué se puede hacer? Oh, bueno. Gracias, suerte. Bueno, nosotros conformamos una fundación, que es la Fundación Alegro Argentina. Todos los recursos que entran a esa fundación tienen básicamente dos vías. Comprar instrumentos musicales y, obviamente, solventar actividades pedagógicas. Esos instrumentos musicales conforman nuestro banco solidario de instrumentos que va a distintos puntos del país. Ahora está por salir instrumentos para Ushuaia, Tierra del Fuego. Hace poquito enviamos instrumentos. Tenemos un sueño real y concreto que es un programa provincial de escuelas orquestas. Espero que se haga realidad. A lo mejor podemos hacer un poquito de lobby. Pero cualquier persona que conozca a una empresa o cualquier persona que se anime a ser padrino de esta red de escuelas orquestas, bienvenidos. Nuestra fundación, obviamente, depende de los lugares, hace acuerdos, convenios, tanto con el sector público como el sector privado. La Orquesta Ludeña tiene un fuerte financiamiento de la Municipalidad de Rosario. Pero hay otros proyectos, como la Orquesta del Padre Ignacio, que necesita más aportes particulares. Así que, buscando en Google, Alegro Argentina, Alegro País, a través de la música, alegroargentina.com.ar, y ahí está la cuenta bancaria, están los datos, están todos. Está clarísimo. Pasado mensaje. Bueno, muchas gracias. No, gracias a mí. Gracias por que vino también. Gracias.